Mono araña busca refugio en departamento de Cancún ante la amenaza del huracán Beryl. Ante la llegada del huracán Beryl, un mono araña sorprendió a los vecinos de Cancún al buscar refugio en un departamento y las fotos se volvieron virales en redes sociales. En X, antes Twitter, fueron difundidas las fotografías del inusual visitante, quien fue descubierto por una vecina cuando se dirigía al baño, se trata de un mono araña que se encontraba recostado en el piso de la sala. Según testimonios de los vecinos, el mono, una hembra, había sido visto desde la mañana del jueves, 4 de julio en un domo deportivo cercano antes de que ingresara en uno de los departamentos. Ante la situación, los vecinos llamaron al personal del cuerpo de bomberos y de la dirección de bienestar animal para auxiliar al animal, que permaneció en el domicilio por aproximadamente una hora. Los residentes del departamento ofrecieron fruta al mono araña para mantenerlo tranquilo mientras llegaban las autoridades. Sin embargo, al llegar el personal de rescate, el mono escapó por la ventana, perdiéndose entre los árboles. Este curioso incidente resaltó la necesidad de atención y protección para la fauna local durante fenómenos naturales como los huracanes. El día de ayer, se viralizaron las imágenes de un albergue de perros callejeros para resguardarlos ante la inminente llegada del huracán Beryl y usuarios reaccionaron conmovidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!